Tenemos un siguiente caso, un segundo caso que nos llega de la mano de Miriam Consuelo Osorio y el tema tiene que ver con el derecho al voto y la amorosidad. Nos pregunta Miriam si puede impedirse el derecho al voto a un moroso o bien en una asamblea de copropietarios o a través de la consulta por escrito por estar así dispuesto en el documento de condominio. El caso de ella es que justamente las normas del documento de condominio me imagino que elaboradas o redactadas antes de la constitución del 91 establece que las personas que estén morosas no pueden participar con voz y voto en las asambleas y tampoco en las consultas por escrito. Y ella quiere saber qué hacer. Bueno, realmente desde micondominio.com tenemos una posición que hemos mantenido a lo largo del tiempo y es que el derecho al voto, a la participación y a la decisión es un atributo del derecho de propiedad. Y este derecho de propiedad no puede ser cercenado, no puede ser dividido. Y en caso de quebrantamiento de esta disposición constitucional, porque el derecho a la propiedad y el derecho al voto están previstos en la ley, en la Constitución Nacional, el propietario afectado pudiera intentar por la vía del amparo la restitución de este derecho que le ha sido imprimido. Hay otros colegas muy respetados en el ámbito que señalan que al estar previsto en el documento de condominio tiene que ser cumplido y tiene que ser acatada esta norma, por cuanto si no estamos de acuerdo con esta norma tendríamos que pedir la nulidad de esta norma por inconstitucional ante los tribunales de la República en lugar de desaplicar esta disposición. Yo particularmente sigo pensando que la norma constitucional que está en la cúspide de toda la legislación debe ser cumplida y nuestro consejo es conversar con la comunidad, conversar con el condominio para hacer valer este derecho al voto por la norma constitucional que debe ser observada con preeminencia a todas las demás disposiciones legales que están debajo de ella. Así damos entonces respuesta a este caso que nos envía Miriam Curso del Osorio al servicio de atención gratuita de mi condominio.com